El comandante general Guillermo Brignoni, jefe de operaciones de bomberos de Santa Fe, se refirió a la reunión que mantuvieron el Ministerio de Seguridad de la Nación con autoridades del Área de Protección Civil para agilizar el tema de las acreditaciones para actuar como brigadistas en los operativos del ámbito nacional. Considera que el tema se va a activar rápidamente. Nosotros venimos ya trabajando con el Ministerio de Seguridad de la Nación en lo que es la parte de Protección Civil, que es la entidad que nos nuclea, que nuclea al Servicio Nacional de Bomberos Voluntarios. Y bueno, justamente estas reuniones son del tipo operativas, en donde estamos llevando adelante tres ejes principales. Uno es la temporada invernal, a donde estamos trabajando con todo lo que es la parte de cordillera, precordillera, a donde se llevan adelante trabajos en relación a operaciones de rescate en situación de nieve. Y bueno, esto genera indudablemente una coordinación con vialidad nacional, con la gente de gendarmería, de ejército de alta montaña. Y bueno, Bomberos Voluntarios no puede estar ausente en esto debido a la capacidad operativa de las localidades que están afectadas, ¿no? Ahora, Guillermo, cambió algo por el tema de las vacunas, que ahora empezaron la vacuna de bomberos, más allá que, bueno, hablábamos con Walter, el deceso de tres bomberos, lamentablemente, tres bajas que tuvieron por COVID. Pero digo, porque ustedes habían dicho, hasta que no nos vacunen, no participaremos de nada que tenga que ver con los operativos nacionales, compartir actividades con otras brigadas de afuera de la provincia. ¿Esto ha cambiado a partir de la vacunación? Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo ahora, y esto es una nota que se pasó ya con una decisión tomada al gobierno provincial, específicamente lo que es la provincia de Santa Fe, en frenar un poco las actividades de brigada en cuanto a la participación, por el hecho, justamente, que te decía, de no estar vacunados. El problema que enfrentamos ahora, y que era lo que nosotros veníamos diciendo que iba a suceder, estamos en plena temporada de incendios forestales, o sea, la forestación en relación a las heladas que estamos sufriendo y a la temporada del año que estamos viviendo, y la sequía que se ha avanzado en la provincia, o en gran parte del país, esto genera, indudablemente, una participación de las brigadas forestales casi continua. Y bueno, para nosotros es una problemática porque no podemos mezclar recursos debido a que justamente la no vacunación del personal iba a llegar a esta instancia. Nosotros lo que estamos haciendo, y estuvimos participando con lo que es la brigada de K9 a nivel nacional, en lo que fue la búsqueda de la niña esta que se perdió, que falta de su hogar en San Luis, lo que pudimos reclutar fueron cuatro bomberos con ya la segunda dosis colocada por gestiones propias que habían hecho los intendentes. Entonces, bueno, aquellos que tienen esa condición de un grupo de 50, ¿no? Pudimos sacar solamente cuatro, Quique. Y esa es nuestra preocupación, hasta que no tengamos la inmunidad realizada con la segunda dosis y que tengan los chicos inmunes, no vamos a estar prestando colaboración debido a la falta de inmunidad del personal. Y concretamente ahí en el Ministerio estuvieron directamente con la Ministra o con algún otro funcionario, concretamente, ¿qué podemos dar como título, como cierre o síntesis de esa reunión? Esto fue antes de ayer en Buenos Aires. Sí, justamente. Nosotros estuvimos reunidos en el Ministerio de Seguridad, la parte de Protección Civil, que es de la Nación. Estuvimos con funcionarios de primera línea, como es el doctor Gabriel Gasparuti, que justamente es el Subcoordinador Nacional de Protección Civil. Estuvimos también con Virginia Laino, que es la Coordinadora para Bomberos de parte de la Protección Civil, es nuestra Coordinadora General. Estuvimos con Esteban Chalas, que es el Director de Operaciones de Protección Civil de la Nación. Con Martín Guerra, que es el Coordinador Operativo, también de lo que es la parte de Coordinación Federal. Estuvimos con el Director de Comunicaciones y quien tiene a cargo el CINAME, el Centro de Imágenes de Emergencia para la Protección Civil. O sea, en realidad es una reunión muy importante para coordinar acciones operativas, que es a donde interviene el cubo, ¿no? La Coordinación Única de Operaciones. Está claro. De todas maneras, digamos, a ver, en concreto trajeron una buena perspectiva. ¿Creen que se puede dar como resultado de la reunión, Guillermo? Sí, por supuesto. Nosotros los que hemos sido integrados, que no los teníamos todavía, era justamente a esto que les digo, ¿no? El plan invernal, que estábamos necesitando ser incluidos para poder ser parte de lo que viene llevando adelante Protección Civil. Nos trajimos un montón de trabajo para hacer porque estamos detrás del proceso de certificación de brigadas. Justamente la Protección Civil tiene la necesidad de que nuestros brigadistas estén certificados y nosotros también tenemos la necesidad que nos los certifiquen para justamente cuando se activen los protocolos de activación ante una emergencia mayor, para dar un ejemplo, a ver que se entienda. Si nosotros teníamos un siniestro como lo que pasó en Miami, con un derrumbe, necesitamos llevar las mejores brigadas en lo que es rescate y de búsqueda de personas en estructuras colapsadas. Bueno, hoy a nivel nacional hay una sola acreditada, en realidad Dios, dos brigadas acreditadas que pertenecen a bomberos voluntarios, pero no hay otra brigada acreditada. El tema es que nosotros cumplimos con un protocolo. El problema mayor que se da es que en el momento de la activación, como nosotros tenemos un protocolo, hasta que no se active el protocolo vamos a llegar último porque los que nosotros decimos que son paracaidistas, que caen a todo este tipo de siniestros, vienen, se suman, traen la ropita con una mochila y son todos rescatristas. Entonces, nosotros queremos que estén certificados, por eso bomberos llevan adelante un proceso de certificación. Pero, Guillermo, perdón, perdón, Guillermo, estamos hablando de un tema, perdón, porque esto es importante, estamos hablando de acreditación, de un tema que tiene que ver con papeleo, entiendo yo, porque yo creo que bomberos, ustedes están permanentemente capacitándose, o sea, no sería un problema de capacitación lo de ustedes. No, no, todo lo contrario. Nosotros creemos que tenemos los avales necesarios para acreditar. El tema es que después la protección civil o los gobiernos provinciales terminan llamando al primero que viene. Y le voy a contar un ejemplo. Acá en la búsqueda de esta chiquita en San Luis, el gobierno de San Luis dijo que vengan todos los que tengan perro para buscar. Pero ¿quién certifica que el perro busca y encuentra? Claro. Porque ponerle un caní, ponerle un arnés al perro, el que tenemos en casa, y llevarlo con el aceite, si este es el mejor buscador, hay un montón de pescadores de eso. ¿Está? Para ir y sacarse la foto. Ese es el problema que nosotros enfrentamos. Entonces, creemos que un proceso de certificación abierto para las ONG o abierto para nosotros también como servicio húmero es fundamental. Está claro, Guillermo. Bueno, ¿esto va a avanzar, cree usted, entonces, el tema de las acreditaciones, para que ustedes puedan intervenir como personal experto? Sí, sí, va a avanzar. Aparte, como le digo, hay un proyecto también para que Policía Federal pueda certificar una brigada. Estamos con Gendarmería, que también tiene un proyecto de certificación. Así que, bueno, creemos que estamos insertados en esto. Aparte, nosotros hace ya seis meses hemos firmado un protocolo de activación a través del cubo nacional con la Protección Civil de Nación, en donde justamente, automáticamente sucedió el siniestro Protección Civil de la Nación le da intervención a la parte del cubo para poder mandar recursos. Entonces, bueno, esto nos pone como el primer brazo ejecutivo de las emergencias a nivel nacional, ¿no? Y, bueno, esto genera... Exacto. Y esto genera lo que usted decía, ¿no? El hecho de tener los papeles en regla para poder participar.